Buenos días mis preciosuras, cuantos días sin grabaros, hoy es sábado, sí y ya estoy arreglada vestida, ya me veis, porque he salido a la calle, porque mañana es el cumple de mi hijo, ¿vale? y entonces pues vamos a celebrarlo, pero bueno, le he comprado un regalito y tal y cual y entonces pues nada, esperad un momento que estoy abriendo las patas no puedo, ahora y nada, digo, le voy a empezar a grabar un vlog, porque llevo muchísimos días que no os grapo, la verdad lo he tomado como de relax y tranquilidad y listo y nada, hemos, he ido al Mercadona he ido al Mercadona y nada, he comprado un pastel, que lo voy a meter en la nevera unos cruzanitos de esos, imagínate lo he ido con el pastel unos cruzanitos de esos, para mi marido y para mi hija un pastel este de ferrero y una crema de, ah bueno, eso ha sido una procesada hemos comprado, uy se está derritiendo el pastel este de ferrero voy a meter en la nevera y en el Mercadona ya está, no he comprado nada más que los cruzanes y eso luego hemos ido al al Bruni he comprado uno en perfume y me han regalado esto uno de Gucci este de Gucci que lo voy a probar aunque vengo con un aroma a perfume porque he estado en el Mercadona probando luego un Druni madre mía a ver como huele esto esto es bueno que te lo den porque luego sabes que perfume comprar ay, esto va al revés, coño uy, 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 perdón perdón, perdón esta no me gusta dicen que es la nueva de Gucci pero no me gusta yo tengo una de Gucci me encanta me parece que es la Gucci Bloom la mía es la Gucci Bloom esa no me gusta es esta de aquí pero no me gusta es como floral no me gusta la verdad os lo digo no me gusta bueno pues y nada luego ah bueno y mi hija se ha comprado eso que es un desodorante en esto pero va de calito casi 8 euros pero es esto que me parece que no lleva aroma es desodorante sabéis eso que os pone no tiene aroma pero dura varios días pues se la ha comprado ella 7,95 y luego unido yo a la tienda esta que es de árabes vale y he comprado la carne la tienen buenísima porque ahí compramos nosotros los pinchos compramos las hamburguesas mirad me encantan esas hamburguesas preciosuras me encantan valen un euro cada hamburguesa pero me encantan y me las compro y así ya tengo yo mirad hoy me voy a hacer una había sacado pescado pero bueno y me encantan y la he comprado he comprado hoy sin el pan no he comprado nada más eso y el pan y luego la frutería he comprado unas pocas de patatas porque me tenía que hacer a mi madre de patatas para comer y yo voy a comprar las patatillas y he comprado tres o cuatro porque como la semana que viene estoy completamente solas tanto fuera mi hija se marcha de Tarragona y mi marido se marcha el martes el lunes no porque es festivo aquí en Barcelona pero se marcha el martes y no vuelve hasta el viernes entonces pues a lo que voy me ha llegado la troqueladora y estoy feliz 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 estoy con la troqueladora si 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 mirad la os voy a enseñar super chula lo que pasa que tengo que investigar como va porque la verdad no entiendo como va no entiendo porque como yo he estado mirando en internet y en algunas pones la A y la B como en el mío no lo pone pues yo no sé si va una arriba o otra abajo o sea que voy a seguir probando y encima las instrucciones como no vienen en inglés uno no se entera entonces voy a seguir mirando y mirarla la troqueladora super super chula super super chula me parece que está lloviendo ostras si tengo la ropa toda tendida que tostón de lluvia todos los días llueve preciosuras todos los días llueve estoy aburrida con la lluvia no puedo lavar ¿y qué he lavado? pues nada pues voy a seguir probando porque es que yo no sé si es que a lo mejor uno va arriba y otro va abajo no tengo idea como va esto he estado mirando he estado mirando ¿cómo se llama esta cosa? he estado mirando los tutoriales ahí pero no como claro ya lo digo que pone A y B no sé lo que querrá decir voy a ponerla de otra manera para ver si consigo troquelar porque es que no sé la verdad que no lo sé no lo sé yo las pongo de una manera y entra un poco pero luego se levanta yo no sé y me da miedo ahora parece que va ahora parece pero cuando llega aquí yo no sé si va así pero me da miedo romperla como que gira muy despacio no sé yo no sé he probado porque lleva como dos una que lleva dos ¿ves? así pero entonces me parece que no así va muy flojo vamos a poner esta que a lo mejor es más gordita esta parece más gorda y esa es más fina vamos a probar y también he visto que se puede hacer en Bones en Boxing en Boxing voy a probarse así que no pone numeración pero así me parece que no no así no así me va a atropellar esto necesita pero me da miedo así no atroquela ya le digo yo que no no sé no así no atroquela tiene que ser todas puestas pero que no entiendo no entiendo claro ves una es más fina que otra una es más fina que otra o sea mejor la gorda va para abajo y la fina va para arriba o la fina esta va para abajo es que no entiendo ay esto va a revés no entiendo la verdad no no entiendo esta va así y la fina va aquí es que como no es de la misma marca aquí va aquí va bien pero luego cuando llega aquí ya no otro queda y me da miedo forzarla porque se vaya a romper se vaya a romper entonces a lo mejor es que está al revés y va así a lo mejor a lo mejor es que está al revés y por eso es que va muy dura y me da miedo forzarla bueno voy a mirar a ver como lo hago yo os aconsejo la froteta déjame andar un momento mire por grita claro lo que tienes porque pino nada el papano pobre papano es que se te pertene preciosuras que hoy no os había grabado os he grabado un poquito de la comida y no os había grabado en toda la tarde ayer os grabé otro poquito y os quería enseñar el macetero que hice que no lo había enseñado porque esto ya no he estado grabando la verdad que no, mirad mirad el macetero, esperad mirad el macetero precioso, precioso, precioso la verdad que súper bonito ha quedado súper blanquito recomiendo mucho la pintura de esta de la tiza lo compré en tienda de pinturas no lo compré en los chinos ni nada porque en spray no había y prefería pintarlo a mano yo no con spray, porque el spray echa muchas partículas y mancha mucho y entonces lo pinté a brocha y vamos que me ha quedado súper bonito, mirad vamos, el cambio que ha pegado que estaba en madera oscura, oscura bueno, ya lo visteis como estaba y ahora como ha quedado, vamos, estoy súper encantada los pajaritos ahí y muy, muy, muy contenta la verdad muy, muy, muy contenta y nada, precioso es que no se había grabado hoy es domingo y os meteré el vídeo el poquito que grabé ayer con lo que he grabado hoy que no ha sido mucho la verdad que no os estoy grabando estos días muchos vídeos pero bueno he recibido bueno, ya el vídeo de ayer ya lo dije el trocito de vídeo que hice ayer es que ayer estuve todo el día afuera también entonces queréis que no bueno, estuve por la mañana aquí en casa fui a comprar mercadona y todo eso que ya no enseñé en el trocito de vídeo que hice y luego por la tarde me fui con mis hermanas entonces no estuve ya era muy tarde y a las nueve y pico de la noche entonces ya digo ya no voy a grabar hasta ahora pero pero hoy digo sí hoy sí voy a grabar un poquito de la comida porque hoy hemos ido a comer ha sido cumpleaños de mi hijo y celebrábamos el mío también y digo bueno pues voy a grabar eso un poquito y nada daré un vídeo con lo de la troqueladora en el canal de yo creo que en el canal Vintage lo voy a hacer o sea que estar pendiente porque subir el vídeo ahí cómo funciona la verdad es que no tiene nada del otro mundo hay troqueladoras mucho más pequeñas que la que yo me he comprado pero yo me la quería comprar una medida un poquito grande porque así me pueden caber todo tipo de troqueles ¿vale? y nada estoy muy contenta estoy muy feliz de la troqueladora le estoy dando mucho uso estos días desde ayer a hoy ayer por la noche estoy haciendo un poquito estos días que no tengo mucho tiempo la verdad porque el fin de semana cada vez es más complicado grabar y hacer cosas porque no tengo tiempo porque tengo muchas cosas que hacer el fin de semana está toda mi familia aquí para arriba para abajo esto lo otro entonces es más complicado ¿vale? y entonces yo más bien me grabo a partir de lunes a viernes que cuando yo estoy aquí más tranquila sola y entonces puedo tener yo más opción a grabar o más más variación de cosas ¿vale? entonces digo bueno pero estos días digo bueno aunque sea un ratito les grabo para que tengáis un poquito de contenido porque sí que es verdad que yo no sé cuántos ya llevo sin grabar en el canal y quería que vierais un poquito y nada preciosuras eso que a partir de mañana mañana si no puedo grabar es que mañana aquí en Cataluña es festivo y en algunas comunidades más me parece que es festivo mañana es la segunda pascua aquí en Cataluña en Barcelona Barcelona y algunas provincias de por aquí algunos municipios de por aquí Moncada algunos sitios y ya a partir del martes os grabaré el martes ya me quedo sola ya estaré sola toda la semana y entonces ya tengo más opción de estar más tranquila no hay gente en casa y entonces yo puedo grabar más tranquilamente con más comodidad y todo eso y entonces a partir del martes ya os empezaré a grabar mañana intentaré grabar un poquito si no puedo grabar bueno y lo poquito que grabe pues lo pasaré para el martes que os subiré blog ¿vale? este lo voy a intentar subir hoy ¿vale? lo voy a intentar subir ahora de aquí a un ratito lo subiré y a ver si lo puedo estimar a las 10 y nada yo no sé no sé yo que que he grabado más pero bueno yo os grabaré un poquito hoy y y ya está preciosuras y ya está también tengo que acabar el libro con muchas cosas que hacer es que ya sabéis que yo mi vida aunque no trabajo es de locura es de locura bueno os voy a dejar y luego seguimos preciosuras bueno pues me voy a ir a desmaquillar uy con mareo y me voy a ir a bañar primero me voy a quitar el maquillaje y me voy a bañar sí, sí, sí son las 7 y media ya a ver espera y nada eso me voy a pegar uy que se cae todo Dios mío que se cae todo se cae todo se cae todo esto va para aquí sí, esto va así ay, que os tiro un momento ah, que está mal poso esto le voy a meter en un caja vale, ya estoy aquí estaba poniendo la escoba y la pala mirad, parece que esto se está abriendo parece, mirad mirad esta pequeñita parece y de aquí tengo que coger un brote tengo que coger un brote de aquí de esta de la plata del dinero porque resulta resulta que yo planté mirad, lo ves no sé si lo veis bien mirad esta esta es la planta del dinero esperar de esta le planté a mi hermano unos brotes y estaban preciosos justo le mandé una foto y estaban preciosos los había puesto ahí ahí donde tengo yo una cosa que pone el hoz de cristal y resulta que se me ocurrió pues la brillante idea de trasplantárselo se le trasplante en una maceta para llevárselo y ponerlo ahí arriba en el armario y arriba pero ahí no le da luz bueno la luz del comedor normal y qué pasó espera que voy a poner el telmo bien y qué pasó porque se mustió se mustió y se ha puesto fea uy, tengo una tengo una agarradora aquí para tender preciosuras uy, uy, uy mirad la voy a sacar y la voy a tender a ver esperad lo voy a poner aquí esto lo voy a quitar porque sé que os molesta esperar cuando esperad pues se me ha puesto muy fea y es que la cosa que mi marido me lo dijo dice Ana no pongas no pongas eso ahí porque no le da luz y se va a morir la planta si es que le toca hacer caso a mi marido porque es que no le hago caso y mirad las cosas que me pasan y entonces pues resulta de que la saqué el otro día y la iba a regar y digo pero que le ha pasado esta planta y esta la tengo ahí pero se va a morir se va a morir está muy fea entonces sabéis lo que haré que le voy a sacar unos brotecitos de ahí pero cuando vaya a ver a mi hermana cuando vaya a ver a mi hermana le sacaré los brotes se los plantaré y se los llevaré porque si la vuelvo a poner ahí arriba vamos a tener la misma la mismo problema entonces es lo que voy a hacer porque digo yo madre mía madre mía madre mía madre mía las historias que me pasan a mi pelar eh que yo donde voy voy apagando luces pues y mi marido me lo dijo dice a este te va a morir la planta porque se la enseñó donde la puse y digo no ahí no se muere yo le da claridad pasa que estaba muy para arriba la juro es que yo creo que esta ropa la voy a tender es que sacar el tender pequeño no me hace mucha gracia porque ocupa mucho espacio lo puedo poner en mi cuarto no se si ponerlo en mi cuarto no se que hacer y lo ves mirar esas como las tengo esa también se me puso fea porque esta la puse fuera y esta le dio mucho el sol y se ha puesto fea pero bueno le están saliendo brotes y no creo que muera y las que tengo muy monas que le están saliendo brotecillos es esta es esta de aquí esta le están saliendo brotes ahí y esta la tengo muy mona ay me pica y esta de aquí a lo mejor se salva eh esta es la que os digo que la trasplanté y se ha puesto fea mirad como está estaba preciosa pero se ha puesto así pero a lo mejor no se ha muerto yo creo que no se ha muerto lo que pasa que yo que se y esta de aquí pues me pica la nariz es que tengo un pelo aquí o algo oh me pica la nariz y mirad esta como está también o sea que las tengo por aquí todas pero esta lo mejor es que no no se ha muerto esta se le ha caído ya una hoja no se yo me parece que si que esto no pero ha tirado brotes eh cosa que estaba y ahora la tengo aquí dentro aquí le da claridad y a ver si consigo remontarla pero no se no sé si remontará o no se remontará la cuestión que no sé que voy a hacer si voy a sacar el oh me pica la nariz un montón un montón un montón voy a tender la ropa dentro la voy a tender dentro voy a sacar el tenderete y la voy a tender aquí dentro porque ahora mañana han dado lluvias y la verdad es que ahora hemos salido a la calle espera que hoy se me ha movido la lavadora con el menú que se pega ahora a ver ahora 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 se han enganchado aquí esto voy a ir a ver esperar eh madre mía no sé dónde se han enganchado se han enganchado y no va ah que se han enganchado la pata toca sacar la escalera y ya está vale ahora ya sé ahora ya sé vamos para allá que voy a tender la lavadora y eso que os digo pues que la mate mate la planta pero como le veo brotes la voy a dejar ahí a ver si remonta la voy a dejar ahí tranquilamente a ver si esperaré ahora os pongo más alto y me veis como tiene ahora 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 pongo más altas y ahí mirando para allá porque voy a tender y voy a poner esto aquí si lo veis así me veis perfecto voy a tender este tenderete está un poco para chucho está un poco para chucho y aquí la atiendo está medio seca la hice al mediodía y nada preciosuras que le voy a tender la lavadora porque mañana han dado lluvias el martes me parece que no el martes me parece a mí que no voy a intentar voy a intentar hacer faena mañana y así el martes me puedo ir el miércoles el miércoles tengo que devolver el libro el miércoles tengo que devolver el libro y no lo he acabado me gustaría renovarlo pero veremos a ver veremos a ver como hago la ropa de mi marido que ves que ves y la tienda y en mi habitación y en nada está seca Y se seca en un momento Pero Y ya está Y mañana A ver si puedo hacer otra lavadora Porque tengo otra blanca que hacer también Tenía mucha ropa Como está afuera trabajando Pues venía con mucha ropa para lavar Que si calcetines Que si esto Que si lo otro En fin Aquí no hay día festivo Si no hay nada Todo el día haciendo cosas Si no es una cosa es otra Siempre hay que hacer algo Os lo digo de verdad Os lo digo de verdad Bueno pues yo ahora me voy a bañar Ya no me acordaba yo ni de la lavadora No me acordaba ni de la lavadora La verdad como le digo Ahora cuando he ido para allá Que la he visto Uy la lavadora Ya no me acordaba yo Esto lo voy a poner aquí Y ahora la pongo en la habitación esa mía Que no molesta Y ya está Porque esta ropa cirugía a mi marido Porque es la que se tiene que llevar a A trabajar A trabajar el martes Que se vuelve a ir Y ahora enseguida ya acabando aquí Os subo el vídeo Y así tenéis vídeo esta noche Porque yo no subo ahora los vídeos desde el móvil Porque me parece una tontería Tenerlo que subir al ordenador Y luego al móvil Digo no Lo subo desde el móvil Y ya está Ay Echaré conmigo las gafas de sol Ay Dios mío Bueno Ya tengo la ropa Ahora me llevo esto para allá Y ya está Ay aquí queda un calcetín Vale A ver Así Listo El portátil A ver Vámonos para allá Un tren Lo pongo aquí Abriré un poquito la ventana A ver si aquí no estorba Yo lo pongo ahí Y aquí no me estorba a mí En el comedor sí que me estorba Lo pongo ahí un poquito abierto Y entonces ya esto se va Se va secando Vale Pues ya está Y ahora ya os voy a subir el vídeo Me despido Mando besitos Espero que el vídeo os haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Ya sabéis deditos arriba Suscribirse al canal Compartidme con redes sociales Porque así me nos ve más gente Más gente Más gente Y somos mucho 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 más Y nada Y nos vemos en el vlog siguiente Chao